La nueva aplicación basada en la web hace posible que los asegurados presenten un reclamo digital en sus teléfonos. Mercury Auto Insurance anunció recientemente una nueva aplicación basada en la web que abre la capacidad para que los asegurados presenten reclamos digitales. Esto hace que los asegurados puedan presentar reclamos de accidentes de manera conveniente y segura. La aplicación de seguro de automóvil digital guía a los asegurados a través del proceso mediante una serie de indicaciones reconocibles. De esta manera, los conductores pueden presentar sus reclamos con la ayuda de una serie de herramientas en todo el software, como preguntas con emoji, mapas y otras características que ayudan a describir el accidente y las circunstancias que lo rodean. Esta nueva aplicación proporciona una forma más rápida y fácil para que los clientes presenten un reclamo de seguro, dijo Brian Hudson, gerente senior de División de Transformación de Reclamos de Mercury. El software es fácil de usar, lo que permite a los conductores describir qué condujo al incidente y dónde tuvo lugar a través de una serie de imágenes y mapas. El software de aplicación de seguros de automóviles lleva a los titulares de pólizas a través de cada paso de la presentación de reclamaciones. A lo largo del proceso de presentación de reclamos, los asegurados podrán analizar cada componente del accidente respondiendo a una serie de preguntas que son fáciles de entender. Al mismo tiempo, el software recibe la información necesaria sin requerir respuestas repetitivas. Los conductores pueden colocar una chincheta en un mapa para mostrar con precisión dónde ocurrió el accidente, y pueden usar funciones para mostrar con precisión dónde se dañó el vehículo. Incluso hay opciones que permiten a los conductores indicar cómo estaba el tiempo en el momento del accidente. Todas las fotos tomadas también se pueden enviar a través del reclamo por teléfono. Cuando un titular de póliza presenta un reclamo de seguro de automóvil, recibirá acceso para conectarse a través de un portal web, una aplicación, un enlace URL integrado, o por teléfono, que coincidirá con su información. Cuando llamen para presentar, recibirán un enlace por mensaje de texto en su teléfono para darles una opción directa para presentar digitalmente. Aún así, aquellos que no quieran usar la opción digital, aún podrán hablar con un representante de servicio al cliente. Gracias por seguir a L.I.N. Asegúrese de hacer clic en suscribirse y suscríbase a nuestro boletín semanal hoy.